Hola a todos, soy Carolina. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un rostro más estilizado con contornos en polvo, mucho más rápido y fácil. Si quieres saber más de estos tutoriales y aprender, no te olvides de suscribirte al canal de Lebeli. Para que este look quede perfecto, la clave es tener la piel súper hidratada para que la base se vea súper natural. Primero, vamos a utilizar el agua micelar con un algodoncito. Una vez que tengo listo el rostro, voy a aplicarme este hidratante. Hago un ligero masaje en toda la piel. Esto me va a ayudar que la base se vea mucho más natural. Y luego, para finalizar la preparación de la piel, voy a utilizar este gel retexturizante para que la piel me quede lisa y perfecta para que reciba la base. Luego me voy a aplicar la base Hidra Absolute. Esta base es bien ligera, hidrata súper la piel, por eso me gusta mucho. Te lo puedes aplicar con los dedos, si quieres un acabado súper natural. También lo puedes hacer con esponjita o con brocha. Esta técnica a mí me gusta mucho porque el acabado es mucho más ligero. Y después puedes dar un acabado con una brochita. Aplicamos en el párpado también, como para emparejar el tono de la piel. Y siempre jalamos hacia el cuello. Una vez que emparejamos el tono de la piel, vamos a darle una pasadita con una brocha de todas maneras, como para quitar el excedente. Puede ser también con la esponjita. Y listo. Si se dan cuenta, la piel todavía se ve natural. Hemos emparejado un poco el tono de piel. No he cubierto mis pecas al 100% porque, de hecho, no es la idea, no es el objetivo de este look. Y ahora voy a tapar las ojeras o alguna imperfección que crea conveniente. Luego vamos a aplicar el corrector. Lo ideal es que el corrector sea fluido y no te marque mucho las líneas de expresión. Esta es una opción porque este cumple con la función de rejuvenecer el rostro. Entonces no se te va a marcar ninguna línea de expresión. Vamos a aplicarlo en toda la zona del párpado inferior y vamos a tratar de formar un triángulo. Y luego, con la yema de los dedos, vamos a difuminar y para que de esta forma se integre a la piel y a la vez lo emparejamos. En este lado también vamos a aplicar el corrector. Además que esto también cumple la función de iluminar esa zona. Que la mayoría de personas lo necesitan. Y si deseas al final, como un tema de acabado, le pasas una brochita. Y listo. Para finalizar todo lo que es en crema, tenemos que sellarlo siempre con polvos. Estos polvos me encantan porque son extra finos y no te marcan mucho las líneas de expresión que es lo que uno busca. Entonces voy a aplicarlo de esta forma para sellar mi maquillaje y así también quitar un poco el brillo. Para complementar este look, vamos a utilizar este set de cejas que viene con sus propias brochas y eso te ayuda bastante a trabajarlas. Esta brochita angular te va a ayudar a definirlas y dibujar pelo por pelo. Y ahora viene la parte que más me gusta de este maquillaje. La parte donde podemos afinar nuestro rostro. Y para esto tenemos esta paleta que tiene el color más oscuro y el más clarito. Este es para hacer la sombra y este es para hacer las luces. Y vamos a empezar con la que más nos gusta a la mayoría que es destacar los pómulos. Y voy a empezar desde la zona de pegadita a mi oreja y con una proyección hasta la comisura de los labios más o menos para que se guíen y puedan hacerlo ustedes en sus casas. La idea es hacerlo de forma circular y ir proyectando hacia la comisura de los labios. Si lo quieres más intenso, lo vuelves a marcar. Pero siempre con ese movimiento porque si tú haces una raya, no queda tan natural. Luego, si quiero reducir la frente, voy a aplicarlo en esta zona, bien pegadito a la raíz. Del cabello. Esta zona de aquí también para simular y para definir el rostro. Acá solo un poquito bien difuminado. Luego vamos a usar el tono más claro y voy a aplicarlo en la parte de abajo donde marqué el contorno del pómulo. Como para definir un poquito más el maquillaje. Voy a aplicarlo en la parte de acá para darle un poco de luz. Como ven, este es el 80% de este look de maquillaje. Para darle el complemento perfecto, vamos a utilizar una máscara de pestañas y un labial con mucho color para completar este look. Voy a aplicar la máscara de pestañas para generar volumen a estas mismas. Y voy a aplicarla de adentro hacia afuera en forma de zig zag, también para que se alarguen un poquito. Y para finalizar voy a utilizar este labial intenso para complementar este look. Y en verdad es un look que yo usaría día a día. Trabajas la piel linda, tienes tu toque de color y se te ve la piel perfecta. Este look es ideal para las personas que no tienen mucho tiempo para maquillarse. Y es perfecto para día, para una mujer que trabaja, para una mujer que tiene un almuerzo o alguna ocasión importante durante el día. Como ven, el producto clave de este tutorial es la paleta del contorno. En realidad es súper fácil aplicarlo en polvo, cualquiera lo puede hacer y sobre todo te perfecciona el rostro y queda una piel súper natural. Si quieres saber más de estos productos, te dejo los links abajo y no te olvides de ver el próximo tutorial.